Pese a la insistencia del alcalde Noé Peñalosa por asegurar que los trabajos en obra pública han sido destinados para la mejora de vialidades, calles como 16 de septiembre, Reforma, Morelos, así como la carretera que lleva a San Juan Tusco, continúan presentando de seis a ocho hoyos con una profundidad que alcanza hasta los 15 centímetros por cráter. Los afectados critican la pasividad de Eduardo Ramírez, director de Obras y Servicios Públicos, de quien aseguran que hacen llegar una solicitud hasta su oficina, solicitando pavimentación de una calle hasta que se tapen los baches que hay en las vialidades. Por ello, los afectados reprueban el desinterés del alcalde Noé Peñalosa, así como de Eduardo Ramírez, para bajar un programa de urbanización y bacheo que permite eliminar la costumbre de los ayuntamientos para comprar material de mala calidad, el cual en la mayoría de las ocasiones es arrastrado en menos de una semana. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.